Tenemos múltiples misiones de apoyo a las diferentes instituciones para ayudar al desarrollo económico y social de Honduras. También vamos a acusar al general Romeo Vázquez Velázquez en este importante reconocimiento que se le hace a la culpa de la militar y policía. ...nuestra institución, creemos de que los soldados se sienten motivados a continuar cumpliendo con sus misiones constitucionales. General, es muy importante su mensaje donde dice de que Honduras debe estar unida para que siempre vivamos en paz y en democracia. Así es, nosotros somos soldados demócratas y lo hemos demostrado, porque lo más que hemos hecho es cumplir con nuestras responsabilidades constitucionales. No tenemos ninguna intención de asaltar el poder de la nación, simplemente más bien fortalecer la democracia. Y los hondureños debemos de unirnos a un solo de voluntades para encontrarle solución a ese montón de problemas que hay. Porque los problemas que hay se pueden solucionar siempre y cuando haya personas decididas que apoyen a los gobiernos, en este caso al presidente de la república, con su equipo de trabajo para encontrar satisfacción, que se pueda lograr, mejor dicho, un buen desarrollo de programa, que se pueda lograr beneficio para toda la población en general. También un merecido reconocimiento a todos los policías, a todas las fuerzas armadas que estuvieron día y noche velando por la seguridad nacional. Así es, nosotros nos sentimos honrados por eso y agradecemos a nombre de todos esos humildes soldados. Hay que recordar que nuestros soldados son gente humilde, que viene de tierra adentro, y que llegan a las fuerzas armadas a servir a su patria con verdadera lealtad, honor y sacrificio. General, bueno, ahora sigue a combatir la delincuencia. Bueno, nosotros siempre estamos listos para continuar cumpliendo nuestras misiones constitucionales. En este caso, cuando se requiere apoyar para combatir la delincuencia, estamos en apoyo de la policía nacional y siempre está dispuesta a la institución. Bien, son las impresiones que hemos llevado por parte del general Roveo Vázquez Velázquez en esta importante entrega de reconocimientos a toda la cúpula militar. En un informe especial de Ode Ríos en Cámara, Douglas Padilla, Villa Visión Noticias.